qué pasó nada que dice la angie que va a ganar los inútiles que te tocó al pollo que al pollo le expriman la naranja así crudo y ya el pollo con naranja es la manera de como el limón todo lo que estaba enlace en la sede ya están aquí y ya vamos ya vamos aviso ya vamos ya vamos vaya este ok andamos cuatro cava le dimos lo que pasa que tenemos unas sorpresas de acuerdo en las sorpresas que le dimos aquí se acuerdan entonces tenemos preparado algo similar pero para uno de los bichos entonces la metida entonces éste le dimos para que fueran a trabajar como que andaban trabajando con los bichos y que yo iba a llegar a grabar con los bichos pero en realidad no tanto porque la mona era pero la jalamos cuando va a terminar esto dios mío no 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 me voy a encontrar un desastre todo un desastre una semanita imagina cuando nos vayamos para españa que todavía está de toque todavía no te tienen así ya no vas a ir no vas a ir no vas a ir vaya vaya pero no te tienen así o sí porque si él dice no vas que tenés que hacer vos o siempre va a decir porque no voy a ir si yo no porque cuando ya está en una relación seria del hombre manda no va no debería ser así va pero como somos tan estúpidas las mujeres que decimos a yo tengo mi marido tengo que respetar tengo que hacer todo lo que él me dice pero ya te lo voy a decir por experiencia uno de mujeres tontas por experiencia te lo digo porque 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 mira como decir boba ni a mi mamá le haga le hago caso pero es tan formado uno que al marido si le termina haciendo caso es que diferente vaya esto si lo vengo a encontrar diferente mire limpiecito cabal mentiras que te tengan así mangoniada y no han hecho nada solo porque no estamos con los bichos ya no ya no ya no la papaya sirve todavía para la vamos a mandar una foto a chugar cuando habrá que ya lo va a levantar ya cuando cuando cree usted que cayó eso ayer a peso vamos a mandar la papaya está en medio yo creo que alguna se puede medio rescatar pero 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 curtido ya no no verá que mona mona donde está la mona hay mona porque siempre tramos mire mire mona le voy a contar algo en su cumpleaños la sorpresa de usted esta mujer vino la comida me todo iba bien todo iba bien perfecto perfecto mire mire como ya andaba promocionando su curtido a todo mundo va curtido cortito 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 entonces ha acabado mire yo tenía porque primera vez como le dije la gladi yo primera vez que siento una sopa buena coja he hecho porque estaba bien espesita estaba bien rica la mexicana la imari la imari 2 estaba bien rica entonces le dije a la gladi te felicito porque la mejor sopa que he probado chivo baja cabal y la sopa estaba rica porque no lo voy a negar o sea yo soy sincero y todo hasta el color y todo de esas 10 gallinas y como tres pollos le echó no más como quizás bueno la sopa ni alcanzó para decirle pero la sopa más y a veces no es necesario porque la verdad es que la pero no acordar de que la vamos a decir algo la mona vaya entonces este chivo va yo estaba disfrutando mi sopa agarrando la pena y como tenía la cámara no podía hacer mucho yo más que una manito y medio probándola y en eso llega la vez iba y me dice cortito de papá vaya le digo yo pero pues si no me gusta mentira ni le pregunto es que no es que me dijo por ti cortito de papaya ya estaba echando a eso me refiero y yo dije pues vaya pues pero dije yo vaya el saber minarito le da un poquito de sabor los picantillos y a mí sinceramente sinceramente me pere que no termino todavía a mí sinceramente el cultivo de papaya el cultivo de papaya a mí no me gusta aquí pueden llegar nosotros no hacemos nada como nada corremos ya entonces el cultivo de papaya a mí me gusta pero pero no probar una y la chica nomás porque es que a mí me gusta que lleve zanahoria cebolla y ese tipo de cosas clásicas ajá pero de cebolla de cebolla entonces chivo va de cebolla pero tampoco voy a exagerar y le voy a arruinar una sopa con esa y viene la vez y como yo estaba grabando estaba distraído yo sabía que estaba echando pero yo pensé que ando a la mía y cuando vengo a ver mi plato estaba repleto así de papaya todo el sabor pero todo el sabor de la sopa de gallina era nada era vinagre con papaya se llama la huerta de de cámaron miren la huerta de de cámaron porque esa la sembramos el día que nos fuimos el día que nos fuimos con la mala experiencia y entonces al final al final me arruinó la sopa la vez y o sea no le sentí nada de sabor y allá así si le gustó yo no la verdad que no y allá así si le gusta el cultivo de papaya entonces yo había dejado ahí como cinco pesas me comí casi toda la mayoría porque no me gusta desperdiciar comida pero ya la otra no pero es que ya no porque así le gusta entonces mire yo tenía todavía y los pedazos de papaya y viene ya si empieza a comer yo ya lo iba a dejar cuando fue su cumpleaños hubo una persona que le hizo mal y para allá el karma le puede llegar yo solo eso le puedo decir en la hormiga en la hormiga en la arena el camión el camión la hormiga el camión se la hizo no porque no está los dos pero ahí de todos pero ahí yo cuando venía de granando de granando venga que de aquí vamos a empezar puede empezar a usted aquí lo que quiere cuando llegamos allá donde llega a votar un pupo por lo que está lo que está por donde está hay lo de la vaca allá por el pupo y vamos a pasar ahí venía bien no 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 si hay siempre fresquecita siempre nomás de que todo solo lo vamos a ir haciendo señas ahorita cuando sea pupo de vaca la vamos a recibe así y ya vamos a saber que es caca de vaca si encontramos si encontramos una cagada de chucho hay que decirle que la agarras y con la mano que hay que decirle como vaya toque toque aquí está algo para usted algo para usted que si suviéramos que seguro sí pero yo no pero hay alguien que sí lo quiere tiene que pensar maléficamente su mente a lo de la torre tirarlo encendido con la pelota que haya incendiado es cierto así como dijimos aquel día como en el problema no de verdad boom si ya vamos a ver ahorita viene ahorita él nos va a dar la indicación con que no que definitivamente y lo empujamos y que caiga la cara también eso sí me gusta de vaca o de gente de gente estará mejor avistar por v Ay, ay, sí, 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 sí.